Hola, mi nombre es Santiago Zaragoza, quedé en quinto lugar en el Campeonato Mundial de Natación a mis 15 años. Bueno, este sí, fue una experiencia hermosa, fue mi primera competencia internacional. En esta competencia aprendí muchísimas cosas, cosas que nunca había visto en otros nadadores. Técnicas de nado, salidas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, el hecho de estar en el quinto lugar a nivel mundial me causa mucha satisfacción y mucho interés por saber cuál es mi futuro, ya que cuento con 15 años de edad y los otros nadadores tenían 18, 17 años. No les voy a mentir, la verdad sí, casi que lloro. Pues me sentí muy feliz, en primera pues pensé en mi papá, mi papá y mi mamá, que siempre me han apoyado. Dije, y ya, de aquí soy. Y luego ya, me dijeron, bueno, eres el quinto lugar histórico y pues la alegría se me subió al cielo. No había ni palabras para explicarlo. Bueno, este, primero agradecer a mi entrenador José Fermín Martínez Naranjo y también al Instituto Tepeyac, por el apoyo que me ha brindado, por las facilidades. Y bueno, mi entrenador me ha proyectado como para el próximo año ir a Juegos Panamericanos o Juegos Centroamericanos y en un futuro ir a Juegos Olímpicos París 2024 o Los Ángeles 2028. Digo, estas son proyecciones que pueden que pasen en ese ciclo o puede que pasen en otro tiempo. Sí, este, bueno, por parte de CONADE no hay ningún tipo de apoyo. Para ir al mundial no nos apoyaron nada, todo fue por parte del Instituto del Deporte. También les agradezco muchísimo por el apoyo. Y aquí lo que necesita la natación mexicana es más fogueos, más competencias. Los nadadores de otros países es lo que hacen, foguearse cada un mes, cada dos meses máximo y así conseguir experiencia en competencia. Haciendo eso de fogueos, este, el nivel de la natación mexicana va a ir subiendo cada vez más. Y bueno, este, también subirá si claramente hay apoyo de parte de CONADE. Bueno, es una adrenalina, nervios, muchas cosas, porque todo lo que hiciste en el entrenamiento, todo el equipo que está detrás de ti, fisioterapeuta, entrenadores, psicólogo, nutricionistas, todo se borra y solo quedas tú en el puro banquillo. Tú eres el que vas a demostrar quién eres, qué has hecho, cómo entrenaste y todo ese tipo de cosas. Y se vive una adrenalina de que si no la sabes controlar, se te olvidan las cosas y no te va bien, no te desempeñas correctamente. Y nervios, miedo, muchos sentimientos al mismo tiempo que no podría explicar. Mi papá era nadador de antes, fue entrenador también de natación. Desde pequeño, desde los dos o tres años, me inculcó el deporte de la natación. Aprendí a nadar a los tres años. De ahí he entrenado con la acuática Nelson Vargas. Y hubo un tiempo en que la verdad no me gustaba nadar, pero comprendí que ese era el de los deportes, no de los mejores pagados, porque eso ya es como extra, pero los que más te benefician a la salud. Comprendí eso y decidí seguir entrenando duro. Y bueno, pasó lo que pasó y estoy seguro que van a pasar muchas más cosas. En el Mundial de Natación, en donde obtuvo una participación histórica, por lo que su nombre quedará en los libros de historia del deporte de natación de nuestro país. Así que felicidades Santiago, felicidades a tus papás, porque sin su apoyo hoy no estarías donde estás. Así que pues en nombre del Instituto Tepeyac, te hacemos la entrega de este pequeño reconocimiento de parte de nuestro colegio y de toda la red del Instituto Tepeyac. Muchas gracias por hacernos sentir orgullosos de nuestro país. Si se lo proponen, si les gusta, si los apasiona ese deporte y ustedes quieren destacar, ustedes lo pueden hacer. Todo se puede hacer en esta vida mientras tengas disciplina, constancia. Y bueno, y eso, teniendo estas dos cosas, vas a, no solo en el deporte, sino en la vida en general, cuando seas adulto, te va a ayudar muchísimo la constancia y la disciplina.